¡No, no, no! Mis palabras valen oro y es de cierro, ¿me entiendes? Mirá que si bailas un poquito, después estás toda la noche con nosotras, Jodá. ¡Música, maestro! Si mi papi no me quiere, yo voy a llorar, si mi papi no me quiere, yo voy a llorar, si mi papi no me arrasa, yo me pongo mal, si mi papi no me arrasa, yo me pongo mal. Contame un cuantito, haceme limito, sentame en tu rodilla, haceme coquillas, bañame papito, échame el trajito, poneme villanita y llévame la camisa. Viste, mami, que papi no me quiere, no le gusta mi cuerpito. Papi, 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 pap Paqui, ¿puedo jugar con tu muñeco? Salí, nena, anda con tu mamá. ¡Ay, no te cuéntame envueltito el muñeco fino chico! ¡Paren, la música! ¡Paren, la música! ¡Paren! ¡Que se tequilombo en mi comisaría! ¿No tienes favor vital? Que me cansé bailando con las petalas. Usted está loco. Usted no sale de compra. Usted no va a las licherías. Ya salió. Vuela con ese nascos de recién saliditos del horno en mi león, las petardos. Y yo estaba ensayando con mi grupo de música tropical las petardos porque vamos a salir en gira por todo el país. Que estábamos ensayando con su grupo de música tropical las petardos. Vamos bien. Y ahora va a seguir ensayando conmigo, pero en mi despacho. Pero, pero si con perruzo lo estábamos haciendo bien. Usted cállese la boca. Usted es lo que necesita rigor. Y usted fundamentalmente que no se sabe nunca la letra. La semana que viene no va a hablar. Ahí está el nombre de los que anunca hasta que no se aprenda la letra. Ustedes necesitan a alguien que esté con la mano dura. Todo. Que lo tenga bien duro. Llegó el justo. Ya estaba casi, don comisario. Cállese la boca. Usted es un blando. Sí. Anoche no decías lo mismo, Liliana. Cállese la boca. Cállese la boca. Pasa que aquel no ocurre y se pone a bailar. Ahora vuelvo a mi despacho para seguir con la fiesta. ¡Eh, tío! Con el ensayo. Deme todos los elementos. ¿De qué quiere la zapatilla baile? No, quiero. Quiero los porros. Que sean cuatro. Nunca va a surgir de usted esa cosa de amistad. Jugarse por un amigo, ¿cierto? Nunca le va a salir así. Nada. Carlosito, querido. Usted es mi hombre de confianza. Mi mano derecha. Dígame qué quiere y yo se lo doy. Dos y dos de aquella. Ni en pedo. Tres y uno. Ni en ocho. Una tocadita de petas. Tampoco. No, tampoco. Nada, nada. Nada de nada. Bueno, usted viene. Déjeme sacar fotos. Tengo las fotos. Es una inmoralidad. Usted es un inmoral. Usted es un degenerado. Tiene razón, señor comisario. Tiene razón. ¿Tiene rollo la máquina? Sí, tiene rollo. Tiene rollo. Recién puesto. Gracias, agradezco mucho. Disculpen. ¿Es aquí el casting de bailarina? Sí, sí. Era aquí, pero ya terminó. Porque ya las petardos están completitas, completitas. Sí, sí. No sé si lo vio. ¿Eh? No sé si lo dije, señor comisario. Ya salió. Recién sedito de horno. Por el emio de on. Las petardos. Oh, cien mil placas. Está un chorío que estamos prendidos. Hugo. Y yo, por favor. La verdad es que las petardos están completas, completas. Pero completitas. Ay, pero qué lástima. Yo quería estar en el grupo. Pero, de todas maneras, yo no tengo físico de bailarina. Ah, no. No. A ver. No. La verdad... La verdad que no. Que no tiene físico de bailarina. La verdad que tiene físico de giro. ¿Por qué no aprovecha y irá a elaborar una esquina de acá, por acá cerca? Bien abrazo. Por lo menos va a ser bailar de ganas. Entonces, ¿no hay lugar para que yo baile? ¿Quién dijo eso? ¿Pero quién está acá? El mejor bailarín de la 520. Maximiliano Cardoso. Que ahora la va a llevar a la celda y le va a enseñar a bailar. ¿Quién dice la Cardoso? No, no, comisario. En la celda está lleno de presos. Me encanta que haya público. Bailo mejor. Sí, pero lo que pasa es que estos son todos unos presos que son todos unos regenerados. Y donde no le gusta el show, nos violan a todos. Yo sé que les voy a gustar. Hago el pa de des y el pa de trois. Sí, ahí vas a tener que hacer el pa de siete. Ay, yo sé que los voy a denombrar con mis aberturas. ¿Sí? Se las van a tapar a las aberturas. No van a poder ni hablar, ni respirar, ni fruncir. Entonces me pongo las zapatillas de punta, ¿no? Mejor ponete los calzones de lata, negra. . Gracias por ver el video.